¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que no me importa? Yo creo que le importa que avancemos un poquito si limpiemos la zona Yo creo que le importa nada si nos vamos al siguiente punto de control No es que no hay nada Ya, ¿Sí? Igual el próximo Si muere pues, da igual Sí, tiene razón. ¿De quién estamos hablando? Es que ustedes son más, estoy desde hace ratazos caminando con ustedes y no se dan cuenta ni el nombre Usar el viejo truco de la botella por cierto El viejo y conocidísimo truco Que salva millones de vidas todo el tiempo Bueno todos los años Coja la munición Que me hace entender que vas a seguir soltando un buen día Madre mía Estefano ¿Por qué? Te estás insinuando Tú sabes que no soy de ese Estefano, lo siento Creo que no mina Ah, ¿Dónde? Mina, 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 ¿Dónde? Estefano, madre mía, se la comió de guaca No me la comí, no me la comí Ah sí, no te la comiste, solo te explotó debajo de los pies, ¿verdad? No, en serio, no me hizo daño Bueno, pero si tienes comido, ¿no es otra? No me la comí Ya estaba bugueado Esos sonó más que... Chicos, pueden abrir esta Estefano, quiero que me agarres este paquete Estefano Estefano, este paquete Ciego, es una brecha Me cago en todo Estefano 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 Vámonos, vámonos No importa, ya fue la brecha O sea, seguro que más adelante hay más Y encima tenemos que proteger, así que guárdanla para esa zona mejor Es lo que veo mejor Por cierto, todas mis armas ahora tienen silenciado 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 Chicos, al barco Al barco, chicos, vámonos al barco Al, 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 al Yo quiero ir arriba Porque el rey ando es al barco Tenemos que ir acá arriba Estefano, creo que te has comido otra Yo conseguí una manoeba de tier 3 Mina Yo, yo, yo Voy Estefano Ven Voy a parar la de pechito, loco Ah, si se daña ¿Qué? Si, si te he dicho eso antes Eh, cojan, cojan eso Es que dijiste, no me hizo daño la mina Dijo, que raro Me hizo daño la mina, pero la brecha y si hizo daño, son dos temas diferentes, una mina y una brecha Cogí donde el mortero, ¿no? Pues pónganlo Cogí otro cosmo Ah, y también el mortero, Estefano No cogí el mortero Pues cógelo, por favor, está ahí al fondo Donde abriste la brecha, esa trampa, corre, corre No abrí la brecha No sé que no la abriste, pero ahí, donde está abriendo Solo ve, hombre, ¿vale? Yo voy a coger el mortero, yo voy a coger el arma tercera Oye, Adri, ¿estás bien? Estás borrachando Es que dispare el mortero sin ningún sentido Madre mía ¿Qué te quiero hacer, Estefano? Ya, Estefano, tú mortero, ¿vale? Yo me subo a la camioneta Desde aquí te indico Adri, tú subes también, o no sé Hola Ah, perfecto, Estefano, baja Y coge el mortero y te aviso, ¿vale? Bueno, Adri, ya está ¡No! No, Adri, hay poquitos ¡Dale, Adri, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cubierto! ¡Dale, dale, de nuevo! ¡Dale, otra vez, dale, otra vez, dale, otra vez! Cada vez que le das, exacto Se cabrón las cargas No, no, hay cuatro ¡Sigue, sigue, sigue! Mientras dure, Adri, mientras dure Cúralo, Adri, curanlo, Adri Todos los que pasan, curanlos ¡Dale! Estefano, no te muevas cuando dispares No me vas a dar a mi Adri, retrocede y dispara, retrocede y dispara Retrocede y dispara Madre mía, somos unas máquinas ¡Córtalo! Muy bien, chicos, lo hemos hecho muy bien Nadie ha pasado Perfecto Eh, por detrás de nuestra, cracks Eh, ¿dónde? ¿Dónde es mi máquina? ¿Dónde? Oh, ya, creí que se podía subir Eh, ¿no? Sí, ¿qué dónde fue? Ponte ahí, algo, estefano Pon munición a vos, en tus pies Pon munición a tus pies Gracias Eh, Adri, ponte ahí con estefano Yo regreso a tu posición, ¿vale? ¿Van a aparecer más? Es mi duda, ahorita Todo iluminado, ¿no? Estoy matando a los últimos que quedan Vámonos Tenía una bazooka, pero no puede necesitar ¡Está abriendo la puerta! Vámonos Ah, cae un montón del ejército, pero no Prefieren estar... ¡Está infectado! Señor Ah, no, son transparentes Chicos, por acá No, 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 síganme ¡Ah! No, 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 síganme A ver, eh... Pues bueno, vámonos para afuera, chicos ¿Qué tenemos que hacer, Estefano? A ver, guíanos un poco Vamos a escapar por un barco Y por cierto, acá hay una brecha, pero nada No importa No, no importa No, no importa, Dios mío, no Ok, no, una brecha Está aquí Pero ella está sobrevalorada No es que todos decimos eso y nos sigue la corriente ¿Te das a cuenta, Adri? Cuando le decimos de broma siempre Estefano, busca una brecha o algo Porque seguramente tenemos que buscar algún lugar O sea, defender una zona Así que busca por ahí derechas Yo sumo O sea, siempre tenemos que defender una zona en este sitio No, 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 no era acá Al final de esto nos hicimos un barco Ahí sí es mucha defensa Pero por ahora no ¿Ahora no? ¿Seguro? No, entonces hubo un barco Ahora hay que colocar un montón de cargas explosivas Recógelas y las colocas en los puntos que te marcan Ah, vale Voy a coger la carga explosiva Y voy a colocarla en el punto que me marca Hay una arriba ¿Quién va a poner esa? Ya va, Adri Adri, ponla esa Yo me voy para... Para Pim Pong Pong Soy un fallo, chicos Soy un fallo No falle ni nada Ya puse la mina Sigan, sigan No, 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 no Siganme ¿Dónde hay más? No hay más cargas, no veo Ah, ahí estoy No, no, no Remarcalas, por favor No veo nada No veo nada Se mata como un zombie Y la dejo así Ah, gracias Voy Los estoy cubriendo Así que pueden ser Hay un grito ahí Desparga ¿Quién se pone a destruir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, qué hago, Stefano? ¿Qué hago? Dime Un grito Abrí un grito arriba Ahí Saltan tres Para abajo Ya ve, Stefano Ayuda De ayuda va en camino Chicos, nadie ha llevado en las cargas de aquí Hay cuatro enteras Oye, Adri Estás jugando Manita de gallo Y he pedido ayuda Pero gracias, Em, por ayudarme De nada Este, ¿cómo se llama? Pepe por el left Ay, sí, queda Misión superotera Ahí hay Ahí hay Estoy poniendo Chicos, ¿pueden coger, por favor, más brechas? O bueno, esas cosas Por favor, chicos, ahí hay Ya son colocadas todas Ya no se falta Eh, ¿y por qué me deja? Hay como dos más Para poner No sé, pero por si acaso Pongo todas Corre por tu vida Corre por tu vida El lugar va a explotar Va a explotar, Adri ¿Escuchaste? Ah, no Me va a abrir la puerta Mir Mis, Adri, yo te salvé No fue Stefano Tú lo viste Gracias Vamos Abrefe Adrit, curate, por favor No tienes nada de vida Estefano, dices que nos apresuramos Pero te veo ahí Que te quedas parado Pues tengo lag Yo no puedo hacer nada Ah, vale Entonces Dile a tu lag Y tuarians Y el bot ¿Dónde está? ¿Es un bot? Abre las brechas Adri, derecha, bueno, ah, Estefano, cuando llegues, la brecha, vale Madre mía, busca, 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 debe haber por aquí, eh, trampas Toma Adri, una, un drone, curate, gracias Adri, muy buen amigo Adri Bueno, voy abriendo brechas Veo a uno que lo va a coger Adri, ah, ya está, muerto, eh, chicos, por favor Vale, viene, perfecto, gracias, voy a poner yo acá las trampas, vale, no se preocupen No hay nada, ni siquiera ven en las cajas, madre mía, armas nivel 3, repito, armas nivel El 3 ahí, pon munición explosiva acá, yo me quedo acá Alguien pone aquí munición explosiva, me he hecho una marquita Munición explosiva, digo, no, si no es mucha molestia Ninguna, no le he hecho Ay, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, activale, activale, ah, no, sí, sí, tenemos que recibir 3 minutos Chicos, todos a la derecha Detonen las trampas, hay unas trampas por ahí puestas No, 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 es que el agua no es demasiado alta No, no, sí, sí, sí Retrocede, 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 ya, 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 ya Madre mía, vayan al barco, vayan al barco, repito, vayan al barco Adri, al barco, al barco, ahí es una sola vía, para que ellos pasen una sola vía Adri, al barco Ayúdenme ¿Dónde? Nosotros lo que tenemos que hacer, el bug Sí, 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 pero... Ay, de nuevo Estefano, ¿dónde estás? Dices ayuda, pero no sé dónde está No te veo No, no, nada, nada, nada Que estaba pidiendo ayuda porque me estaba mirando un montón por la derecha, pero yo me ayudaron Bien, cuida el fuego A ver, la diversión Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda No, ya no estoy Por la izquierda, por la izquierda ¿Tienes suerte con los Creepers, de verdad, Adri? Mucha suerte, dije Creeper, ¿qué hablo? Creeper Creeper, dice Creeper, Creeper No son Creepers, Estefano, son... Otro nombre tendrán Creepers de Minecraft Ah, ¿quieres apostar? Llaman Zombies Bombas Exacto, Zombies Bombas Se llaman Kamikaze Kamikaze Los que te escuchan se llaman Creepers, pero bueno Kamikaze, se te suena toda la vida ¿Qué le dan a la sirena del barco? Hay torretas arriba ¿Qué es Creepers? Chicos, hay torretas arriba O sea, si se mueven No me los cargo Gracias Adri, ¿puedes hacerte un poco a la derecha? Que de verdad me quito hacia el ángulo El hijo de puta Oye, el hijo de puta me saltó desde abajo Muy bien, Estefano Muy bien, Estefano Estás haciendo amigo Ya está Ya está Ven, 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 ven Queda un minuto ¿En serio? Para ganar Ah, ese programa que te dije, Adri, es un minuto para ganar No sé No sé que dije preguntas y respuestas Ah sí Hmm Madre mía El hijo ya fue Vengan acá Desde el barco, nomás Ya no sé pa' aquí Entonces vengan al barco Después vengan al barco El barco Claro Espérate para irte. Espérate para irte. No estoy bien. Ya se van, pero sé cuando llegas. Usted cuando coge esa torreta. Literal, hay una torreta y ustedes no la cogen. Dejamos al bot. No es ninguno de nosotros, ¿no? Bueno, estamos completos, chicos. Espérame, salvo arco. ¿Qué, ya te fuiste? Cobarde. Ok, chicos, hay un cheto de estos. Adiós, Adri, cuídate, nos vemos. Cuídate. Cuídate. Infectas, perra. Perra, me ha infectado. Estefano, creo que tuve un idioma de Dios. Déjalo, déjalo, Estefano, déjalo. Ya, ya fue, ya fue. Adris, si vieras todo lo que está viniendo. Ay, no, ay, ay, vámonos, 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 vámonos. Nos fuimos. Abandonamos al Adris. En la puerta. Vamos a llegar el último momento, lo que pasa es que no me había dicho. Sí, te había ahí tirado, como te querías. No, 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 llegué, llegué. Uah. Espérame, ¿lo ves ahí en el barco? Sí, solo hay dos. No, no, no. Sí, hay cuatro. Bueno, chicas, espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente cambio de fuera. Digo, chao, chao. Chico de la Iglesia. 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 Chico de la Iglesia.